¿Quién creen que acaba de salir embarazada? Bueno, eso es lo que pensamos aquí todos en la casa. Pensamos que la gatita ya está embarazada, ya tiene un panzononón, estaba muy flaquita y ya está muy, muy, ya, ya está muy grande ya. Y dicen que, dicen mis hermanos, que hay un gato negro que viene aquí a la casa, un gatito, y diario se mete en las noches. Y yo una vez, cuando les dejé comida a la gatita que me fui a tocar, nos fuimos de gira para allá a Partejas, les dejé varias comidas, un montón de comidita, y pues resulta que vienen los gatos y la dejan sin comida. Se la comen toda la comida que dejan ahí, que dejamos. Y ahorita la gatita ya está embarazada, ya tiene la panzota, miren. Está bien panzona ya, ya. Y estaba chiquita y ya de volar. Y muchos me dijeron, que opérala, ¿qué hace esto, no? Pues, si la gatita es libre y, pues, así nació. Angélica Flores, ¿cómo estás? Desde Alas, Texas, Bertin, Bertis, ¿cómo les va? Y aquí anda ya la gatita como si nada, mira. Anda, puede ir, vea, mira. Mira, bien juguetón, mira. Esta gatita, mira. Ay, qué cosas. ¿Cómo estás, Elisa Montaño? Todos, saludos, José, estamos contigo. Saludos desde Lowa City, Israel, Martínez, muchas gracias. Pues, yo ando contento, muy feliz, porque me mandaron un audio y me dijeron, José, tú tienes que andar feliz este día. Y yo me pregunté, pues, ¿por qué, verdad? Pero yo pienso que, hola, dice mi cariño para ti desde República Dominicana. Veo todos tus videos, me llegan las notificaciones, dice Angélica Vásquez. Gracias. ¿Qué fue eso? Se oye que tomaron muchas cosas curando. ¿Quién sabe qué sería? Dice Junior Linares, nomás quiero saber por qué te olvidas de los humbles, dice. Que por qué ya no he hecho ayudas. Mira, Junior, este, yo no me he olvidado de ellos. Este, primeramente Dios, en unos días más vamos a empezar a generar. Este, pues, bien, algo bien, ¿verdad? Algo con que tengamos para ir a hacer ayudas y todo. Dice María Méndez, ¿cómo se llama tu gatita? Le puse gatito, yo pensé que era gatito. Y le digo, gatito. Y le voy a la ira. Gatito. Y así entienden. Gatito. Ven. Gatito. Ven. Ven. Gatito. Gatito, ven. Venga jugando. Y pues así le puse. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados. Y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo. ¡Suscríbete al canal!